Bajo el título Corrupción Política y Liderazgo Público, Manuel Villoria inició el ciclo de conferencias del Foro La Región para 2009 analizando la situación política actual. Este catedrático de Ciencia Política y Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid habló del descenso del interés por la política por parte de los ciudadanos, que a la vez demandan líderes, de la percepción social de que en política hay demasiada corrupción y de la necesidad de reforzar las instituciones para aumentar la transparencia. También habló sobre algunos líderes actuales como Barack Obama, que ha generado grandes expectativas tras su elección.